Lo siento, pero amor, ahí está la magia La que te veía, ya te he hecho de ver No imagino mis heridas si algún día te vas lejos De herida Por esto Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Cuando mires a tu tiempo No recuerdo lo que te vi Es que quedan tantas cosas por dudarte Que me cuentes tanto rasgos y pasiones Por vivir Asustado No recuerdo lo que te he hecho de ver No recuerdo lo que te he hecho de ver No recuerdo lo que te he hecho de ver No recuerdo lo que te he hecho de ver No recuerdo lo que te he hecho de ver No recuerdo lo que te he hecho de ver No recuerdo lo que te he hecho de ver No recuerdo lo que te he hecho de ver No recuerdo lo que te he hecho de ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!